Hola querido people, bienvenidos nuevamente a mi canal Vieja que Viaja y en este nuevo video les voy a explicar una aplicación que da dinero solamente por usarla ¿Cuánto tiempo perdemos en las redes sociales sin que nos dé nada? Pues esta aplicación te voy a explicar cómo hacer para que te dé dinero tanto como tú quieras Estoy haciendo este video porque muchos de ustedes la pregunta más común que tienen aquí en redes sociales es ¿Cómo hacer dinero mientras uno viaja? Bueno, yo siempre les digo que trabajando, que es lo básico, esforzándose pero con esta aplicación quiero compartirla porque es muy sencillo hacer dinero y no va a durar por mucho tiempo Atención, es mientras Kuai entra al mercado latino así que tienen que aprovechar ahora mismo de hacer todo esto antes de que se acabe este beneficio Entonces les quiero explicar primero, cómo ganar dinero con la aplicación Kuai que es muy sencillo y tiene varias formas y segundo, cómo retirar ese dinero para ver ya tu plata ahí mismo en la mano Así que quédate hasta el final del video que vamos con todos estos detalles paso a paso Primero que todo, ¿qué es Kuai? Ojo, se dice Kuai, no Ka-Wai, Ku-Wai, Ku-Wai, Ku-Wai Eso es un país, Kuai, la aplicación Kuai es una aplicación de videos Creo que ya todos están muy familiarizados con las aplicaciones de videos sobre todo por el tema del TikTok, que también es una aplicación china así que funciona de una manera similar simplemente subiendo videos con musiquita, tal vez letras, cancioncitas virales y así es que funciona Kuai La diferencia está que Kuai está entrando duro al mercado latino y está pagando no solo a los creadores o sea, no necesitas ser influencer ni creador de contenido para ganar dinero con esta app que esto es súper importante y por eso también lo comparto porque cualquiera puede ganar dinero con esta app así que que se te quede esto en la mente y ya te voy a explicar cómo en el siguiente apartado La primera, simplemente por ver videos ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales sin que te dé ni un peso? Muchísimo tiempo perdemos en estas redes sociales hay algunas que nos muestran cuánto tiempo pasamos en cada una yo no miro eso porque me escandalizo pero bueno, el caso es que esta app sí te paga por simplemente usar la app ¿Y cuánto paga por eso? O sea, puede estarse uno todo el día ahí viendo, 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 viendo y ganarse un sueldo con eso La verdad es que no Esto paga por ver videos, pero muy poquito Aún así, sigue siendo mucho más que lo que te pagaría un Instagram o un TikTok Simplemente por estar ahí viendo los videos o los Reels Ya eso es ganancia Aunque sea poco, Kuai nos está pagando simplemente por ver los videos Así que eso en primer lugar Cada día cuando tú entres a la app tienes que hacer clic en la monedita y ganar Kuai Golds Entonces ya, un momento, les voy a explicar paso por paso No hablemos en chino como la app, sino que hablemos en español Primero que todo, descarga la app Kuai La descargas fácilmente en la Play Store Atención, tienes que ser usuario Android Esto no funciona para los usuarios de iPhone En iPhone tú te puedes descargar la aplicación Kuai Pero no vas a acumular dinero Ojo, no hay plata para los que tienen iPhone Así que, pásense a Android Mentiras Pero el caso es que, por el momento, la opción de ganar dinero con Kuai Solo está disponible para Android Así que, si tienes iPhone, no hay problema Pídele el teléfono a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu novio, a tu novia No sé si eso traiga problemas Pero con cualquier celular Android puedes acumular dinero con Kuai Así que, una vez descargada la aplicación Entramos a la parte izquierda de la pantalla Aparece una monedita ¿Qué es esa monedita? Esa monedita es el Kuai Gold Cuando nosotros abramos la app Yo entro a la app cada mañana Así que, entro a la app Y lo primero que voy a hacer es ir a esa monedita Kuai Gold Le doy en esa monedita Y me va a aparecer un cartel diciendo Acumula tu Kuai Gold del día O continúa con esa actividad Simplemente, uno le hace clic ahí Y ahí, automáticamente, con ese clic Vas sumando una cosa que se llama Kuai Gold Que es como el dinero de Kuai Y que se puede canjear por dinero real Fácilmente, se los voy a explicar más adelante Pero primero vamos con la parte como teórica pues Ahí, cada día, cada vez que entras a la app Team, le das ahí en la moneda Team, le das ahí confirmar Vas a ir acumulando Kuai Gold También, aparte de cada día Mientras tú pases viendo videos Esos Kuai Gold van a ir subiendo ¿Es mucho? No, no vamos a hablar de muchísimo dinero Estamos hablando de menos de 100 pesos colombianos Bueno, realmente no tengo la cifra en mente ahora mismo Pero es poco dinero En todo caso, como les dije Es mucho más que lo que te daría un Instagram Un TikTok o cualquier otra red Que realmente no paga Y no valora el tiempo de sus usuarios Por eso es que digo Bájense Kuai Porque al menos el tiempo de los usuarios Se está contabilizando de alguna manera Simplemente tienes que invitar amigos con tu código Con mi código ustedes van a entrar a esa parte de la monedita Y ahí mismo insertan ese código ¿Qué pasa cuando tú insertas un código de referido? Te lo voy a dejar también en el primer comentario de este video O le das simplemente copiar a ese código Y haces este proceso Entras a esa partecita Que está abajo de los Kuai Gold Que dice insertar código de invitación Simplemente copias aquí lo del primer comentario Lo pegas allí en ese apartado que sale ahí Ya ahí vas a tener un saldo inicial Para empezar a acumular Este tema de los referidos es muy importante Apenas tú insertes mi código Ya te va a aparecer tu propio código ¿Y por qué esto es clave? Porque la manera en que más rápido gana uno Con Kuai es invitando amigos Y que esos amigos inserten su código Y que esos amigos que hayan insertado su código Sigan viendo videos en la app Kuai Ya voy a entrar a esos detalles Pero esa es la clave Conclusión Viendo videos te pagan un poquito Pero invitando amigos Te van a pagar muchísimo más ¿Y cuánto puedes ganar invitando a tus amigos? Es posible ganarse hasta 5 mil pesos Por persona referida en Kuai ¿What? Atención ¿Cómo funciona esto? Porque no son 5 mil pesos inmediatos Ojo Cuando la persona inserte tu código de invitación Tú automáticamente vas a recibir Mil pesos de saldo en tu cuenta de Kuai Eso para empezar Si por tres días consecutivos Esa persona que ingresó tu código de invitación Ve videos de Kuai Por tres minutos vas a recibir 700 pesos más Si esa persona sigue viendo videos por seis días consecutivos Durante tres minutos cada día Vas a recibir 1.300 pesos más Y si completa ese tiempo Tres minutos cada día Por diez días consecutivos Usando la app Kuai Vas a recibir 2.000 pesos más En total puedes recibir hasta 5.000 pesos Por persona referida Pero para llegar a esos 5.000 Tienen que seguir usando la app Y seguir viendo los videos Esa es básicamente el resumen Mi gente Eso es público en la app Kuai Ustedes pueden ver esta información que les estoy dando Solo que siempre es más chévere Si alguien se lo explica a uno directamente Que uno tiene que buscar En conclusión Suscríbete a este canal Porque siempre te pongo las cosas más fáciles No solo en temas de tutoriales Sino también en temas de viajes Activa esa campanita también Entramos a la moneda de Kuai Ustedes entran Aparece una parte que sale mi cuenta Saldo Kuai Golds Que eso lo vamos a ver más adelante Cómo canjear los Kuai Golds Y cómo retirar ese saldo en la cuenta Antes de continuar Quiero contarles cuánto llevo hasta el momento Llevo casi 400.000 pesos colombianos Funciona Yo no hablo de cosas que no haya probado Ténganlo en cuenta Lo que pasa es que hay que estar pilas A compartir el código de invitación Porque si no va un poquito lento Está la primera parte arriba Que dice mi cuenta Saldo Kuai Golds Luego sale Invita a los amigos Para ganar lo máximo 5.000 pesos por persona Entonces vamos a esa parte de Invita a los amigos Para ganar 5.000 Botón Invitar Y ahí sale Simplemente Esta página Con eso les sale Cuántos amigos han invitado Cuánta recompensa por invitación Etcétera Ahí mismo simplemente le dan Copiar Y se lo pasan A sus amigos No sé Vía Whatsapp O lo que sea Pero apenas ustedes Le dan copiar Dice Descarga Kuai Para recibir dinero Y les pasan un link Se abre automáticamente Una pantalla En el teléfono Que dice Arroba vieja que vieja Está usando Kuai Únete y gana dinero juntos Ahí sale el código De la persona referida En este caso Mi código La persona lo copia Se descarga la app Kuai Y lo ingresa también Apenas esa persona Entre a la monedita Para también ganar dinero Con Kuai Listo Entonces hasta ahora Ya hemos visto Cómo ingresar Un código De amigos Referidos En tu app De Kuai Para iniciar Con un saldo Ya a favor Para empezar a acumular También hemos visto Cómo se acumula dinero Simplemente Viendo videos Que eso se suma En Kuai Golds Que es la moneda De Kuai Cómo se hace Para que tú Le pases Tu código De referido A tus amigos Que es la manera En que más se gana Dinero Es con código De referidos En Kuai Listo Vamos a la parte Que dice Kuai Golds Le damos tap Encima de Kuai Golds Que es donde está La monedita de oro Ya dentro de la monedita Por ejemplo Yo aquí tengo 4600 Kuai Golds Le voy a dar Canjear Y ahí Me va a salir 4600 Kuai Golds Equivalen a 46 pesos Colombianos Como dije Es poquito Pero más Que lo que les dan Las otras apps Agarramos Como un botón Como de agarrar Y hay una línea Entonces lo agarramos Y vamos hasta el máximo Que nos deje Que sería Ya hasta que Me queden Mi Kuai Gold Menos 4600 Que equivalen a 46 pesos Colombianos Listo Canjear Y confirmar Como les dije Yo llegué casi He llegado casi A 400 mil pesos Colombianos Sino que yo ya Retiré un dinero Por eso ven ahí Ese saldo Y automáticamente Ya quedan Los Kuai Golds Directamente en el saldo En pesos colombianos Listo Simplemente Vamos a ir Al apartado Que dice Retirar Botón retirar Permite retirar De a mil De a dos mil De a cinco mil Diez mil Y cincuenta mil pesos Que es lo máximo Hace falta Una cuenta De ahorros En pesos colombianos Retirar Y sale La opción De transferencia Bancaria Ahí te va a pedir Tus datos personales Y el código De tu banco ¿Cómo sabes El código De tu banco? Simplemente Entras a Google Y pides el código De tu banco Voy a ver si lo pongo Igual aquí En la pantallita Para que no tengas Que ir a buscar Todo eso Si no lo dejo Igual disponible En la descripción De este video Para que vean Todo el trabajo Que les ahorro Así que creo Creo yo Creo yo Que me merezco Una suscripción A mi canal Cierto Clic 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 Yo ya tengo Mi cuenta Inscrita Yo no sabía Que era Neki Pero me acabo De abrir Una cuenta Que es súper sencillo También con la Google Play Store Se descarga Neki Ya con el teléfono Celular Directamente queda La cuenta de Neki Activa El caso es que Yo tengo mi cuenta De Neki Inscrita Transferencia bancaria Eso es listo Me aparece 50 mil cop Miren No sé Bueno 50 mil cop Y retirar Le doy confirmar Cuál cubre La tarifa De retiro Así que a ustedes No les van a quitar Nada más De esos 50 mil pesos Van a mandar Un código De verificación Al teléfono Celular Listo Confirmar Y la solicitud De retiro Ha sido exitosa Se estima que tardará Dos o tres días Hábiles Uno simplemente Le da Entendí Y automáticamente El saldo De su cuenta En Kuai Va a cambiar ¿Se puede sacar Varias veces al día? No Ya lo he intentado Y no permite sacar Día 50 mil Varias veces al día No lo permite Pero al día siguiente Lo intentas Y listo Simplemente hay que entrar A la partecita De abajo del saldo No donde dice retirar Sino abajo Dice canjear Por tarifas móvil Allí mismo Hay distintas Cantidad para la recarga Según tu operador De teléfono celular Sea claro Tigo, Movistar Aquí veo varios Virgin Mobile Etcétera Es bastante sencillo Usar Kuai Pero bueno Este video era Cómo ganar dinero Con Kuai Así que espero Que te haya servido muchísimo Y si ya la has usado Si ya has ganado Dinero con Kuai Ponme en los comentarios Cuánto te has ganado Con Kuai Y para qué Lo has utilizado Así que muchachos Gracias Por usar mi código De referido Y por ver este video Un abrazo Y mucha suerte Con la app Un abrazo